La Casa de los Famosos México sigue siendo tema de conversación en redes sociales, pues ahora se filtró que Poncho de Nigris gana más dinero que Wendy Guevara dentro del reality show, ya que la producción les da un sueldo semanal, pero es el primero quien gana mucho más. En un portal de Chains en YouTube se filtró que Poncho de Nigris recibe medio millón de pesos a la semana por permanecer en la Casa de los Famosos México, mientras que Wendy Guevara, quien es la favorita del público, gana por lo menos 70 mil a la semana. Y es que tanto Poncho de Nigris como Wendy Guevara están dejando de hacer contenido en sus canales para participar en el reality show. Es por eso que la producción de La Casa de los Famosos México les da un sueldo a la semana si siguen en la competencia. Pues qué mal que paguen tanto por ese pelado tan creído, brosero y súper soberbio que lo único que logran es levántale ego que de por sí ya lo tiene hasta las nubes y cómo que aporta ahí ese señor puro bullying y faltas de respeto, con qué razón hace hasta lo imposible por quedarse. Escribe en las redes. Cabe mencionar que Poncho de Nigris y Wendy Guevara se han convertido en los integrantes más populares del reality show, ya que han dado mucho contenido y era lo que el público deseaba en La Casa de los Famosos México.